¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know I'm just a fly away, if you want it you can take a private plane A kilómetros estamos conectando, y me prendes aunque no me estés tocando You know I've got a lot to say, all these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando, me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know that I can see you right through, yeah I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's right now when your face starts to Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when the fans are asleep You stay on the phone just to hear me breathe I'm hippie ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche y de día, de noche y de día What do you see? ¿Qué se podría hacer? Gracias.